Con más información en Telediario al amanecer, el Ministerio Público investiga a tres empresas por la contaminación del río La Pasión, situación que ha provocado la muerte de centenares de peces. Y es que para hoy se espera que el Inasif presente un dictamen sobre las muestras, en tanto el Ministerio de Ambiente asegura que algunas empresas funcionan sin estudio de impacto ambiental. El posible derrame de un palagricida en río La Pasión de Petén, continúa causando temor entre los poblados por los que éste atraviesa, puesto que el agua contaminada ha dejado la pérdida de miles de peces. El aviso de los pobladores llegó a través de las redes sociales, en donde se anunciaba la muerte inexplicable de los peces, aunque señalaron a una empresa como responsable. A partir de ahí, el Ministerio Público tomó de oficio una investigación en contra de esa y otras empresas, de donde se toman muestras químicas, se extrae documentación y se realiza otro tipo de diligencias, a modo de encontrar a la persona o institución responsable. Hay unas dos empresas más que se dedican también a este mismo tema del aceite, de la palma africana, de la siembra, del cultivo de la palma africana, y también se está investigando, ¿verdad? Pudo haber sido una persona particular quien, de forma, de que a propósito provocara la contaminación, pudo haber sido accidental, que también pudo haber sido incluso un miembro de la comunidad, o pudo haber sido otra empresa, o cualquier situación podría darse. Coincidentemente, el Ministro de Ambiente y Recursos Naturales también habla de dos empresas que se dedican a la producción de aceite mediante el manejo de la palma africana, las cuales no cuentan con estudios de impacto ambiental. Sí hay problemas con los estudios de impacto ambiental, que ese es otro de los aspectos que nosotros estamos viendo, varias de las instancias en el lugar, varias de las empresas que están especialmente en procesamiento de palma, en algunos casos tienen parcialmente, para algunas de sus actividades, estudios de impacto ambiental, y para otras no. Por este caso, ya existe una denuncia ante el Ministerio Público, y por consiguiente, el nombre de las empresas aún no se revela. No obstante, la empresa reforestadora de palma de Petén, Repsa, es la empresa señalada por los pobladores, ante lo cual responde. Nosotros hemos colaborado en todo lo que se nos ha indicado por parte de las autoridades, ya tuvimos un enganamiento por parte del Ministerio Público, en el cual ya revisaron todas nuestras bodegas, no encontraron dicho plaguicida, porque no lo utilizamos, tomaron muestras de las aguas de las piscinas de oxidación, muestras de tierra, y ellos ya están haciendo los análisis correspondientes. Las muestras químicas que se han tomado, han pasado a manos de laboratorios del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, desde el pasado viernes, por lo que se espera que este martes pueda obtenerse el dictamen. Recibimos nosotros cuatro hieleras con cuatro envases plásticos, con el contenido a analizar. Es importante también mencionar que nosotros primero realizamos un análisis, utilizamos algunos reactivos, utilizamos diferentes métodos, diferentes estándares de calidad, validados internacionalmente. En la Procuraduría de Derechos Humanos ya se ha abierto un expediente en el que consta la denuncia de los pobladores respecto a las afecciones directas e indirectas por la contaminación. En este momento hay una alerta, porque indudablemente hay riesgos de que puedan contraer algunas enfermedades. Se hablaba de una persona que estaba teniendo un tipo de alergias, estábamos por verificarlo también, pero le reitero, a partir de hoy que nuestra comisión se dirija hacia el lugar, tendremos un panorama mucho más claro, pero sí, evidentemente hay temor de lo que sucede con el agua por esta contaminación. Para constatar los hechos de forma profunda, una nueva comitiva integrada por la PDH, Universidad San Carlos y otras organizaciones viajarán al lugar y contribuir a la investigación a fin de encontrar al o los responsables del ecocidio que ocurre por segunda vez en Guatemala. Telediario, Información Actual.